El día de hoy, Anamar Orihuela, una gran terapeuta, les va a decir por qué llevan tantos años escogiendo pésimo sus parejas en este The Value Talks. ¿Quieren que les digamos cómo se escoge una pareja? Perfecto. Denle subscribe. No digas nada malo. No voy a hacer nada hasta que le den subscribe. El subscribe es como un pago por los servicios de esta mujer profesional que el día de hoy les va a decir por qué llevan escogiendo pareja fatal tanto tiempo. Entonces denle subscribe, denle click a la campanita. Si usted ya le dio subscribe, entonces ya lo le dio otra vez. Ya está suscrito. Pero es para que sean parte de esta comunidad, esta fraternidad con mucha solidaridad y amistad. Y mucho amor. Y mucho amor, más que nada. Es que te digo algo, que castings hacemos. Sí, sí, sí. Arranca. Bueno, es que es verdad. Bueno, a mí una frase que te leí hace unas semanas o unos meses de la vida te trae de pronto el mismo... No, la vida te manda de regreso a tu ex para ver si sigues siendo una estúpida. Es buenísima. Yo creo que es uno de los juegos que más likes ha tenido en la historia del mundo mundial. Es que es verdad. Después del juego. Es impresionante cómo de pronto llegas a conectar con justo el diablo de tu materia. Ese que se parece a tu ex. Ese que se parece a lo que te duele, te choca, te asusta. Es impresionante, impresionante. Pero fíjense que es importante saber que nosotros podemos elegir y que de pronto podemos atraer personas que nos asustan porque justo es el que no se compromete, el que no tiene lana, la que quiere abusar, la controladora. Puede ser ese diablo de tu infierno, ¿no? Puede ser esa persona, pero que en realidad tú puedes elegir porque hay un tiempo para castear. ¿Quién de ustedes hoy en retrospectiva piensa en el noviecete o la novieceta de hace 20 años y dices... ¿En qué momento? ¿Era yo una imbécil? Por tu falta de talento, de conocerte, de trabajarte, de matriz, de experiencia, de colmillo, de aprendizaje. Sobre todo por tu hambre. Claro, escogiste así. Entonces, obviamente, ese dicho que dice que tu pareja es el tamaño de tu enfermedad no hay cosa más cierta. Es verdad. Y es porque no te alcanzaba para más y por eso casteaste así. Sí, es que en realidad tu hambre, tu necesidad en ese momento, tu ignorancia, tu inmadurez, o sea, de pronto sales con una persona, son evidentes sus carencias, sus comportamientos, porque vas y entonces de pronto se hace pato para pagar la cuenta o llega tarde o te cambia la cita o empieza a controlar ciertas cosas sutiles, ¿no? Y las señales siempre están. Lo que pasa es que en algún momento cuando salías con ese individuo o esa mujer, pues no tenías la conciencia de que tenías que hacer un casting, o sea, que es válido observar qué onda con el otro, que no es cualquier cosa abrir tu vida, tu cuerpo, tu mundo... Tus piernas, ¿no? A cualquier otro u otra. Está cañón. Estoy totalmente... Es más, ¿sabes qué analogía estaba pensando? ¿Cuántos vestidos, pantalones, sacos, suéteres, zapatos tienen ustedes en su clóset que odian, que no les quedan, que no les gustan, que les aprietan, que les duelen? ¿Por qué tomar la decisión en la tienda a la carrera? Sí. ¿Por qué no se probaron el vestido, porque les dio sofó? Como que dijeron, ¿qué fue que era probarme estos jeans? Ya me lo voy a llevar así, ya ni modo. ¿Es lo mismo en el amor? Sí. En el amor compramos cosas sin haberlas probado. Sí. Varias veces. Y además piensas que es lo único que hay. O sea, creo que lo más fuerte de nuestra búsqueda de amor es que tenemos una actitud de carencia. Sí. O sea, pensamos que si le gustaste, si está ahí, agárralo. 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 Ahora sí que no importa cómo sea, no importan las señales, agárralo, porque tienes un espíritu de carencia muy cañón. Otra cosa es que no sabemos lo que necesitamos. A veces no estás buscando el amor de tu vida, ¿eh? A veces simplemente lo que necesitas es alguien con quien compartir momentos divertidos o con quien coger rico, por ejemplo. O sea, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. Este es un canal familiar. No, pero claro. O sea, hay una gran diferencia entre Mr. Right y Mr. Right Now. Exactamente. O sea, hay amores transitorios, ¿no? Claro. Hay materias que hay que cursar. No todos son para todos. Y ni para siempre. Ni para todos, claro. O sea, hay veces que hay materias que cursar. A lo mejor no estás buscando el amor de tu vida, estás buscando un amor transitorio, de verdad, con quien compartir una experiencia de carácter sexual. O alguien con quien irte a bailar, a gozar momentos divertidos y no profundizar ni tener relaciones tan profundas, ¿no? Oye, no que nos parezca una idea buena idea, pero a lo mejor, pues es el clavo. Claro. O la talba de salvación para medio olvidarte de tu ex y medio sanar esa herida por distracción. Sí. No significa que con él debas continuar el resto de la vida. Sí. Es para ese momento. Hay un poema. For a season, for a reason, for a lifetime. A veces hay gente por una razón, por una estación o para toda la vida. O para toda la vida. Entonces es importante que observemos qué estamos necesitando hoy. O sea, no siempre es el amor de tu vida y a veces la vida te trae una materia disfrazada de una persona que a lo mejor no cumple tus requisitos, no es ni el más comunicador, ni el más afectuoso, pero a lo mejor es un buen amante. O sea, a veces son diferentes necesidades las que vamos llenando. O sea, no siempre es todo. A ver, tengo que decir una confesión. Yo tuve una relación que ahora que la veo para atrás, ¿saben cuál fue su misión? Ajá. Me ayudó a cambiarme de casa. Ok. Se los juro. O sea, creen que es broma, pero ese hombre, yo le estaré eternamente agradecida porque me ayudó con el sistema de sonido, con el sistema de seguridad, con la mudanza. O sea, en ese momento en que yo estaba sola en la vida haciendo una transición tan importante como es mudarte de casa, él fue un gran apoyo. Claro. Esa fue una gran misión. Tenemos la fantasía de que las personas que son nuestra pareja, nuestra relación, tienen que llegar a enseñarnos todas las materias que tenemos que aprender y eso es imposible. O sea, hay quien te viene a enseñar una relación de orden con el dinero, con la disciplina, a lo mejor alguien que te ayude a mirarte más bonito, hablar con profundidad, compartir momentos de alegría, a lo mejor alguien que saque a tu niño y con nadie te diviertes como con esa persona porque te permite sacar a tu niño más creativo y divertido. Y de pronto... O darte en la madre para que te hartes y eso no lo vuelvas a aceptar. Exactamente, ¿no? A toparte con pared. Entonces, en realidad, las personas que llegan a nuestra vida, bueno, tienen diferentes materias que enseñarnos y hay que aprender a estar conscientes y entender que tienes una necesidad, observar que hay una necesidad. Pero bueno, hay un, digamos que un panorama general de aspectos que me gustaría compartir para que tú puedas saber si tú quieres compartir bien con alguien, crecer una relación bien, qué aspectos tienes que fijarte, qué es muy importante observar para que puedas hacer un buen casting de pareja con aquella persona con quien sí quieres compartir algo mucho más profundo. Yo diría, el primer gran punto es, ¿esta persona tiene afectos? ¿Cómo es su vínculo con su progenitor del sexo opuesto, con su padre o su madre del sexo opuesto? ¿Está enojado con su mamá? ¿Habla pestes de ella? ¿Está enojado con su padre? ¿Es una figura intrabajable en su vida? ¿Indigerible? ¿Trata a su mamá? ¿Trata, la ignora? O sea, ¿tienen un conflicto? Yo creo que eso es un aspecto que hay que observar. ¿Qué es lo que acabas de decir? Totalmente. ¿100%? ¿100%? Oye, porque si tiene mommy issues, o sea, de esos no te vas a salvar tú. No te vas a salvar. Si tiene daddy issues, tampoco te vas a salvar. No te vas a salvar. ¿Y eso lo trae la gente cargando la relación? Sí, y no se trata de que no vas a encontrar hombres o mujeres con daddy o mommy issues. El problema es que no lo observes. Y ellos no lo hayan trabajado. Claro. Porque te va a invitar a jugar un juego que tú vas a jugar si no lo sabes. Vamos a imaginar que es un chavo que tuvo una mamá que les resolvió toda su vida económica. O sea, te va a invitar a jugar el juego de la rescatadora. Y si tú lo sabes y estás consciente, no vas a jugar ese juego y eso se va a desenganchar. Entonces, queda nada más no estar con mujeres. Sí. Ha funcionado, amigos. Cheers otra vez. Entonces, el primero es observa sus afectos. Es una persona que tiene vínculos. O sea, tiene amigos, amigas, lo quieren. ¿Cómo se relaciona con el mundo? Corchete. ¿Cómo trata el mesero? Sí. ¿Por qué una persona que no trata, o sea, que es linda contigo pero no trata bien al mesero o a la gente no es una persona linda? Habla muchísimo. Y en algún momento justo también ese trato va a ser transferencial, ¿no? Dos, ¿es una persona que habla los conflictos? ¿Los enfrenta? ¿Cómo se enfrenta a situaciones que viven en ese momento que estás haciendo casting, ¿no? Por ejemplo, si hay que decidir ver una película, ir a un lugar, viajar. ¿Cómo resuelve los conflictos de su vida? ¿Los habla? ¿Les da la vuelta? ¿Los justifica? ¿Los ignora? ¿Los silencia? Muy bien. Y algo muy importante, ¿comunica? ¿Habla cuando se equivoca? ¿Reconoce que se equivocó? ¿Comunica su error pide disculpas? O sea, creo que es un aspecto súper básico, Marta. ¿Tienes que animar? Otra vez, cheers. Tú muy bien, muy bien. Es que en realidad, después te das cuenta. O sea, entonces tú tienes piquete. Exacto. Ah, ¿verdad? No, lo estamos pasando muy bien. ¿Y sabes otra cosa? Yo creo que también tienes que observar. Sí. ¿Cómo se expresa de su ex? Porque cuando uno está en una relación nueva, no hay cosa más deliciosa que tu nueva pareja odie a su ex. Sí, sí. Y te hable pestes de él o de ella. Y entonces estás... Tú en modo empático. Regoleándote de la alegría. Pero les digo algo, un hombre que habla muy mal de su ex o que trata muy mal a su ex, o sea, ¿no crean que es un tema de por qué su ex es una perra? Claro. Pues son los permisos y las licencias que se da para hablar de las mujeres. Sí. Y si es mujer para hablar de los hombres. Sí. De veras se los digo porque la señora y yo tenemos la experiencia. Tenemos la experiencia, los arrastres. 100%. Y los kilometrajes. Y es que mira, o sea, se asume como una víctima si la persona habla de sus historias pasadas, como me engañaron, me abandonaron, no me valoraron. Sí. Aguas. Porque es una persona que no está asumiendo, no está aprendiendo, ¿no? De lo que le pasó en las relaciones pasadas y va a terminar siendo una víctima y buscando en ti un verdugo, ¿no? Un nuevo verdugo. 100%. Algo súper importante, Marta, que yo creo que yo ahora como terapeuta de parejas, después de muchos años me doy cuenta. Si tú no tienes química sexual con la persona, va a ser un buen rumen. Quizá un buen compañero, pero la verdad, la química sexual, el que te encante, el que te ponga a vibrar, es algo bien importante. Y en general, que el piloto de cada uno de ellos tenga la misma altura de la flama. Sí. No, de veras, estoy hablando como en parábola, pero sé que me están entendiendo perfecto. Dr. Phil dice una cosa bien cierta, cuando el sexo en una relación es bueno, es el 10%. Porque uno no anda teniendo sexo todo el maldito día, a menos de que tengas 19 años y todo el medio del mundo. La gente normal no. Sí, sí. Pero si el sexo es malo o inexistente, es el 90%. Y mira, a veces uno piensa que es algo que va a ir despertando con el tiempo o piensas que, bueno, no es tan importante, o sea, perdón, O piensas que te gastaron dinero en la perla, va a jalar y hay veces no jala a Verónica o a Pintina. No, no, no. Y de verdad, hay que buscar a quien embone, Sí. O sea, en todos los sentidos. Oye, y si tú no eres una persona particularmente sexual y él tampoco, hombre, qué felicidad, todo bien. Pero si tú eres una conejita de Playboy y él, el sexo, no es su top three, la vas a pasar muy mal. Totalmente. Entonces, créeme, en los momentos difíciles y los años que construyen una relación de pareja, la sexualidad siempre le pone un tono y un color muy diferente a los conflictos, a los retos. Entonces, es algo muy importante que no hay que pasar por algo. Ok, ya no sé en qué número vamos. Pues yo tampoco, pero se me ocurre uno bien bonito que me encantó. Algo bien importante es, ¿tiene capacidad de disfrute? O sea, está muy cañón, Marta, pero la gente tiene un músculo del disfrute. Hay quienes, aunque sea que están en el mejor lugar y en la mejor situación, siempre encuentran el pelo en la sopa, siempre encuentran qué no está bien, qué faltó. y una persona con capacidad de disfrutar es una persona con capacidad de estar, de agradecer, de disponerse a compartir un buen momento contigo. 100%, yo te tengo otra. A ver. Pongan mucha atención a lo que le parece divertido, entretenido a la otra persona. Porque si tú y él no tienen la misma visión de qué diversión, la van a pasar una. Te voy a poner ejemplo. Es que él ir a los conciertos en el Museo del Chopo los domingos, bueno, es su máximo. Yo me quiero matar. Está bien, él se podrá ir el domingo al Museo del Chopo, tú te irás shopping a un centro comercial. Pero si de esas hay 744, es muy difícil. Entonces, tu percepción, lo que es entretenido y divertido, your vision of fun, tiene que ser muy parecido. Sí. Porque gran parte, pues eso obviamente es ceder y negociar. Sí. Pero el que dan, tan grueso, tiene que ser que puedas compartir la vida juntos y que lo mismo te parezca divertido. Sí. O sea, es que hay una parte muy importante de las parejas que es que puedan los dos tener un momento de niños. O sea, un momento de niños andando en bici, en la fotografía viajando, a lo mejor les encanta la música. Realmente, esos hobbies que compartas en pareja, o sea, de pronto es tan fácil que la cotidianidad los robe. O sea, es importante que sí compartan, ¿no? Y que además defiendan esos hobbies, esos momentos donde son cómplices, donde se ríen, donde se divierten y donde le quitas el drama a la vida que ya de por sí es complicada. Y bueno, yo pondría el último como un cierre. Yo diría el último qué tan responsable es de su economía. Me parece como que un aspecto súper importante porque una persona que no tiene responsabilidad de su economía, que no es generosa, que no genera energía en esta vida, habla una persona muy carente. O sea, el dinero es energía. Cuando nosotros no tenemos cómo generar dinero o cómo ser generosos, en realidad está hablando de una posición de vida muy miserable. El dinero no es simplemente la capacidad de viajar, de comprar, de ir a comer. En realidad está hablando de la posición de vida de esa persona. O sea, qué tanto se coloca desde la miseria, ¿no? Desde la carencia o desde la generosidad. Al final, tú no puedes castear de un buen lugar con inteligencia, con madurez, con colmillo, si no estás en un buen lugar. Hoy no escogen su pareja como la escogían hace 20 o 30 años. Exacto. Y eso es aprendizaje y colmillo y madurez. Sí. Y sobre todo que hoy no eres la mujer que eres antes o hoy no eres el hombre que eras antes. Y eso te permite escoger diferente porque seguir creyendo que tienes mala suerte en el amor y que te sigue apareciendo el mismo prototipo de mujeres o de hombres es agarrar agua que, por cierto, aquí en donde estamos agua no hay y quererte lavar las manos. Y es que es verdad, o sea, si se te aparece el diablo, pues agarra tus tenis y corre porque tú ya conoces ese diablo. Y algo muy importante, o sea, es verdad que tu necesidad, tu hambre y tus ganas de que funcione vas a... Es muy probable que pierdas la conciencia si tu hambre es más grande. O sea, esto que estás diciendo de que hay que estar conscientes y hay que saber qué puedes elegir lo que quieres, con quién quieres compartir la vida, solamente es posible cuando tu conciencia gobierna. Cuando tu hambre gobierna, vas a empezar a borrar todos sus errores, vas a empezar a ignorar todas las señales, vas a empezar a hacerte de la vista gorda y lo vas a ver mucho más guapo y mucho más guapa y generoso y capaz y vas a ponerle atributos que no le corresponden porque el problema es que cuando nuestra hambre gobierna ya lo estamos viendo bien. Todo, todo depende realmente de lo consciente y de lo merecedora o merecedor que estés haciendo el casting. O sea, aprende que sí tienes derecho a castear, que la vida es abundante, o sea, no es el que aparece o la que se aparece. En realidad, puedes elegir y hay amores transitorios, o sea, observa, mantente consciente porque cuando te enamores vas a dejar de ver, no hay más y un día te vas a despertar. Exacto. Ana Mar está aquí en la Ciudad de México si quieren contactarla, da hasta terapia por Skype, da... Terapia de pareja. Te da terapia de pareja, vamos a poner toda su información aquí abajo, igualmente sus plataformas sociales en donde ella también postea su contenido. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Y acuérdense, lo que sea que hayan aprendido en esta vida sobre el amor, siempre compartanlo con alguien que lo necesita. ¡Chare knowledge! ¡Chieres! ¡Chieres! Hasta la próxima. ¡Subscribe!